Oye, como va, mi rito, bueno, me goza Oye, como va, mi rito, bueno, me goza Oye, como va, mi rito, bueno, me goza Oye, como va, mi rito Oye, como va, mi rito, bueno, me goza Oye, como va, mi rito, bueno Oye, como va, mi rito, bueno, me goza Oye, como va, mi rito, bueno, me goza Oye, oye escucha Tienes que tomarte una sopa de pichón Tienes que tomarte Tienes que tomarte una sopa de pichón Tienes que tomarte Tienes que tomarte una sopa de pichón Tienes que tomarte una sopa de pichón Por que te tomaste una nueva de mi, yo quizá me tomaste Maña Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que mi Maña Cristina me quiere gobernar Maña Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que mi Maña Cristina me quiere gobernar 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 Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata, oye cómo va. No, 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 no. No, 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 no.